Música Consejo de Imprensa Timor-Leste, holaparte y la Oración Mundial, Libertad de Imprensa, Nebetinane, hallo y la Cuartel General, Naciones Unidas y Nueva York durante la Oración Ruana. Y la ceremonia de abertura, Secretario General ONU, Heteten, Media y Fundación de la Democracia. La iha media, la iha liberdade, liberdade va media, mak liberdade va povhotum. La truth is threatened by disinformation and hate speech, seeking to blur the lies between fact and fiction, between science and conspiracy. The increased concentration in the industry to the ends of a film. Episodio is also an incredible documentary in support of inner peace, also a little understand. el mundo, nosotros tenemos una idea ya que podemos resolver los problemas que nos venimos y el mundo en el lío, los problemas que afectan a los jóvenes. Tenemos aquí el señor Isidro de Barak y el mundo, el señor Isidro de Barak, la prisión, lo que nos venimos a la salud y los tratamientos de la guía. La comunidad de Barak y el señor Isidro de Barak, el señor Isidro de Barak, el señor Isidro de Barak. El señor Isidro de Barak, el señor Isidro de Barak, el señor Isidro de Barak. Tienes aquí más o menos las personas que nos vengan a agregar el mundo, cuando nos vengan a dar la vida. que ahora presenta la ciencia de nuestra reforma, la libertad de imprensa, la libertad de expresión y el mundo. Por ejemplo, el Irán, la América Latina, la Europa, la Nación, la Ciencia de la Ciencia de la Democracia. Ceremona en Erasic participa de nuestra Nación Atosat, Hattnulures Lima, que representan nuestra Conselho de la Imprensa, nuestra Ativista de los Derechos Humanos. Y a ceremonia, comisión organizadora, apresenta jornalista famoso Iramundo, Ronaran Jodi Hayo, nebefaje en experiencia con la libertad de imprensa Iramundo, no amenazas para los jornalistas Sira, Liu Liu y la Nación No Democrático Sira, incluye sesión de discusión, no temático Libertad de Imprensa, Libertad de Expresión, para los jornalistas Sira, nebefoco Liu para los jornalistas, Rodi Defender Lielos, que se amenazas no intimidación, que se no democrático. Membro Conselho de Imprensa Timor-Leste, nebeparticipa, macpresidente Conselho de Imprensa Otelio Ote, o membro Espíritu Dias Jiménez.